de la ciudad de Chocó. En el norte de Nariño hay probabilidad de tormentas eléctricas. Cielo cubierto y aguaceros de moderados a fuertes en el occidente de Antioquia, Boyacá, oriente de Cundinamarca, sur de los Santanderes y Caldas. Lluviznas aisladas hacia el oriente de Huila y sur del Tolima. Nubes densas sobre la Orinoquía con aguaceros de variada intensidad en Arauca, Casanare, Bichada y Oriente de Meta. Pueden presentarse tormentas eléctricas. Lluvias aisladas sobre Guainía y Guaviare. Lluviznas en Baupés, Amazonas y Oriente de Caquetá. Tiempo seco para el resto de la Amazonía. Sobre Bogotá se prevé cielo nublado con lluviznas o lluvias ligeras sectorizadas sobre la ciudad y la sabana, las más intensas hacia los cerros orientales. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Meta y la cuenca del río Guaviare. Alerta naranja por incrementos súbitos en ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alerta naranja, amenaza moderada de incendios en la vegetación de municipios de la región andina. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en municipios de las regiones andina, orinoquía, pacífica y amazónica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.